de los Juegos Panamericanos. En el último tiro se decreta un 8 cuando en realidad fue un 9. Con un 8 hubiesen empatado, con un 9 ganaba 147 a 146. ¿Qué pasó por tu mente cuando la primera impresión fue que era un 8 en vez de un 9? Mira, como yo creo que todos pudieron verla ahí en la transmisión, a mí yo me desplomé, se me cayó el mundo, yo dije no puede ser. Yo sabía que era un tiro malo porque hice una mala ejecución en la última fecha por los nervios y la ansiedad, pero no creía que era un 8. Entonces cuando lo anuncian, pues se me cayó el mundo, pero rápido enfocado a la flecha de ese empate, ¿verdad? Porque él viene arrojando puntos y yo venía ya concentrándome un poquito más en el 10, así que estaba todo a nuestro favor. Cuando ya la jueza da la señal de que ganamos, pues los alqueros sabemos, tal vez el público no sabe, pero los alqueros sabemos que ya la flecha estaba en la línea, dio en el 9 y pues la victoria para nosotros. ¿A quién tú le acabas de ganar? A Chris Schaaf, alguien que me ha ganado en dos ocasiones, uno de los mejores del mundo, el favorito de la competencia, un gran amigo también, así que wow, súper, súper orgulloso de Puerto Rico. Nuestro abanderado y semifinales. Mañana va a ser un día grande para ti, ¿qué esperas? ¿Cómo te proyectas hacia el día de mañana? Pues mira, mañana corre y todo lo que se hizo no tan correctamente hoy, tenemos tiempo para practicar, esta tarde estamos en el visto, así que eso es súper importante, va a ser una buena práctica para mañana también. Porque también vamos para las finales en mixto y estoy confiado de eso, así que pues sí, espera para mañana muchos puntos y noticias alegres para Puerto Rico. En ese duelo individual contra Estados Unidos, Paola rivalizó con Alexis Reed de Estados Unidos, 148 a 147, o sea, por un pelo literalmente, tiraste excelentemente bien. Me estabas hablando un poco de lo bien que te sentiste hoy en la competencia, háblame sobre tu Mario. Pues, pues, yo dije que de los cuatro matches tuvo hoy fue el de la puntuación más alta y fue el más teñido. Estoy súper feliz con mi ejecución porque mi oponente Alexis Reed es una tiradora fenomenal, ella tiró espectacular y ella ha estado bien, bien consistente y poder estar ahí pico a pico con ella y sentir que yo hice una buena ejecución a pesar de este resultado, salgo feliz. Más tarde hoy ustedes estarán en la competencia por equipo, me imagino que las sensaciones que llevan son extremadamente positivas para esa contienda. Oh, sí, definitivamente para los matches. Yo creo que estamos bien confiados, hemos estado trabajando mucho la técnica y seguir dando fuerte. ¡Gracias!